Música ¿Por que el vino está bien? Este vino al ser todo vegano Visto, todo vegano Todo vegano ¿Lle vino a mandar a iba a Brasil? Para a Brasil Para a Brasil? Claro ¿Por que el vino a Brasil? Saludas para Brasil Gracias Muchas gracias Lo canto de hacer es? Lo que es banquista Para por 1200 compre estengulo Es totalmente vegano No hay nada de animal y está muy muy bueno ahora voy para un taller de fotografía que tengo que hacer y voy a comer muy bueno esas cosas que hacen vegano porque reúne las personas y usted tiene tranquilidad que se puede comer y no tiene nada de animal también es muy bueno este evento voy a comenzar mis clases aquí de fotografía voy a mostrar algunas cosas para ustedes aquí del bairro Londres voy a dejar también más explicado lo que estoy haciendo, pero después estoy con un grupo de brasil como ustedes pueden ver este bairro tiene una arquitectura muy bonita, muy antiga me recuerda mucho Londres, París, Europa, principalmente estoy grabando un resumen aquí, si quieren saber un poco más detallado de la historia es solo que se conferirem en el blog este bairro es un bairro hoy considerado un bairro boeno, pero en el comienzo de él pertenece al gobernador Rodrigo de Quiroga que acabó doando para los franciscanos que hicieron aquellos mon... mon... mosteiros, si no me engano, creo que es ese nombre, pero hicieron los conventos, las igrejas... llegamos aquí en la rua París con Londres, solo así mismo para venir a Europa atrás parece que ellos estaban grabando un vídeo o algo así y era un lado más digamos religioso, solo que estos franciscanos acabaron tendo problemas financieros y acabaron vendiendo para las elites, para las personas con dinero este bairro tuvo una historia muy marcada, hasta si quieren pesquisar, Londres 38 es un edificio muy marcado y ahí en el blog ustedes pueden acompañar, yo dejé una plaquilla con el nombre de las personas que morreran este bairro es un bairro muy histórico, este bairro acabó siendo abandonado viró un sector solo de prostitución y las personas tenían miedo de pasar por ahí este bairro acabó se tornando un marco histórico y en 1984 se tornó un patrimonio histórico y hoy es conocido como uno de los puntos turísticos donde Lorenzzyvénos tenemos nuestra patria Todas las construcciones antiguas Las tienen el nombre del arquitecto que diseñó Aquí, mira, encontré Ahí tiene el nombre del arquitecto No sé si están viendo Todas las construcciones antiguas Yo creo que tiene el nombre del arquitecto Está muy prestigiado Muy valorizado Espero que les haya gustado de este mini vlog No olvides de darle like al video Y se inscrever en el canal Y también compartir el video Para divulgar un poco de vida aquí de Chile Con otros ojos Es eso, besitos Chau